hola muy buenas chavales aquí nuevamente les traigo un trucazo para el canal duplicar el y retro en cualquier garaje vale cualquier garaje normal en cualquier garaje funciona necesitaremos una sala por invitación y necesitamos la ayuda de un amigo y también necesitaremos donde vayamos a duplicar chicos fallo solo tener fallo donde vayamos a duplicar no tengáis fallo desparramadas porque si tenéis fallo desparramadas por todos no sabréis donde solicitamos la fallo como vais a ver aquí yo tenía fallo en otro lado y el primer la primera vez que hacemos el truco el vehículo no se queda guardado por el motivo es porque no podemos darle a trasladar el vehículo el vehículo debe entrar automáticamente solo dentro del garaje y lo dicho chavales 250 likes y estaréis participando en un sorteo de cuentas y dadas para toda la plataforma y decirles que llegamos a la cantidad de 300 likes si llegamos a la cantidad de 300 likes y sale un método nuevo para regalar autos amigos estaría regalando nuevamente insulgen y y la técnica a los suscriptores vale fijaros necesitaremos tener lg retro dentro del centro de operaciones en plaza de aparcamiento como podéis ver lleva placa de matrícula personalizada también necesitaremos estar registrados en el club de moteros vale como podéis ver aquí yo me voy a registrar en el club de moteros el presidente club de moteros lo fundamos y lo dicho chavales 250 likes estar y comentario positivo y la que estaría participando en un sorteo de cuentas y dadas para todas las plataformas 300 likes se volvería a estar regalando insulgen con toleta y technical cuando tengamos el nuevo método de pasar autos a amigos vale fijaros que realmente lo que necesitamos dentro del centro de operaciones y like y comentario positivo estarán participando en un sorteo de cuentas set up para todas las plataformas en espacio 3 necesitaremos tener la plaza del aparcamiento muy importante y chavales tendréis en descripción mi canal principal mi canal secundario mi twitter y mi instagram activar la campanita de notificaciones y decirles que estamos muy pero que muy 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 cerca de los 20k claro chavales que lo que hacemos pulso panel táctil vale presidente del club de moteros y voy a solicitar una opresor vale esta opresor en la que nuestro compañero se va a llevar como podéis ver ahí os la voy a señalar vale ahí tenéis mi opresión y daremos tener la opresor una vez que hagamos solicitado la opresor le daremos al panel táctil presidente del club de moteros no vaciar vehículos nos pondremos encima del punto azul calcularemos más o menos vale cuando nuestro amigo esté volando que esté en el aire le vamos a dar a vaciar vehículo personal una vez vaciado película personal y después el presidente del club de moteros y solicitaremos una faccio y como estamos dentro de encima del punto azul con el menú de interacción automáticamente nos mente dentro del centro de operaciones nos subiremos al vehículo y nuestro amigo nos va a avisar justo que empiece a tocar el primer pie en el suelo cuando la moto le baje y nosotros le daremos R2 pum y fijaros chavales que realmente que lo que pasa aquí el truco no nos salió no cortiramos bien los movimientos y el truco no nos salió y desapareció el vehículo vale presidente del club de moteros vuelvo a solicitar la opresor para que nuestro amigo ahora cuando venga se lleve la opresor fijaros chavales que ahí ya os pongo la cámara del amigo vale la cámara del amigo es mía propia grabada también mira nos ponemos aquí en vehículos y fijaros chavales que es lo que realmente pasa vehículos vacía vehículo personal lo vaciamos y solicitamos una faccio nos entra automáticamente dentro del centro de operaciones recordaros que tenemos que calcular el punto azul nos subiremos al vehículo y cuando tengamos el primer pie en el suelo avisaremos a nuestro amigo que le dé vale la primera cámara no la pude digamos coordinar pero para que tengáis en cuenta que es lo que realmente pasó vale el vehículo se duplicó muy importante porque el tema os dije que nada más tuvierais faccio en el garaje donde vayamos a duplicar porque como podéis ver este vehículo es totalmente duplicado me dice que debo extraclarar este vehículo a cualquier garaje porque porque yo solicité una faccio de otro garaje vale sin embargo yo la debía de la equis y le voy a reemplazar por cualquier fallo vale pero fijaros que es lo que realmente pasa vale le doy por reemplazar por la faccio pero el vehículo no aparece por lógica hemos perdido un vehículo que acabamos de duplicar por eso digo que nada más que tengáis fallo en el garaje que vayáis a duplicar funciona en cualquier garaje vale tanto me iban como cualquier tipo de garaje normal como podéis ver yo lo estoy haciendo en el del perro y funciona a la perfección para que veáis chicos que os puse el método realmente que es lo que pasa si fallamos al principio os enseñé un método que es lo que pasa si lo hacéis demasiado temprano el vehículo cuando lo sacamos no desaparece y si lo hacemos muy 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 justo el vehículo nos pega el bugueazo y nos desaparece vale chicos el truco cuando sale el vehículo tiene que aparecer en la calle nos tiene que bajar automáticamente del coche nos subiremos y el momento que nos subamos la placa de matrícula se va a cambiar y ahí tendremos un vehículo totalmente duplicado en esta duplicación os pongo la cámara a la perfección para que veáis el momento clave que vuestro amigo ya os digo vuestro amigo cuando ponga el primer pie en el suelo vale tiene que decir al amigo que se salga subido en el coche que acelere vale tenéis que coordinaros muy bien chicos porque la coordinación en este truco es muy importante así que chavales para que veáis aquí que es lo que realmente pasa vaciar el vehículo personal nos quedaremos aquí en vaciar vehículo personal siempre con el punto azul calculando el punto azul encima para cuando solicitemos la fallo que nos entre automáticamente dentro del centro de operaciones vale nuestro amigo se pone a volar y solicitamos vaciar el vehículo personal y solicita una fallo y fijaros que es el momento clave que nuestro amigo que es lo que hace vale nuestro amigo ya nos está esperando subido dentro del coche y ya vale fijaros chavales el momento que tocamos con los pies en tierra le decimos ya y fijaros que él me bajó automáticamente el vehículo vale ahí me pongo en primera persona para que veáis la placa de matrícula que pone muy jackson para que lo veáis y el momento que yo me suba de en el auto la placa de matrícula se va a cambiar simplemente es este paso fijaros chicos que ahí la placa de matrícula ya no pone muy jackson simplemente es así de fácil chicos yo duplique cuatro vehículos la verdad bueno tres porque uno realmente no falló la duplica se salió y la verdad es que la coordinación para mí en este método es súper importante vale y lo dicho chavales 250 likes participando con un comentario positivo y un like en un sorteo de cursos de edad para todas las plataformas 300 likes volvería a estar regalando insurgent y technical con torreta vehículos blindados que están que están bloqueados en el juego y para los nuevos chavales activar esa campanita notificaciones suscribirse a mi canal principal mi canal secundario twitter instagram en descripción de muy cerca de los 20k así que chavales un saludo a todos y nos estamos despidiendo adiós chavales chavales ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.